Música 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 Enseñenme los videos para que digan si no hay o no hay o quién es Yo creo que no hay dos Yo lo que quiero que se recupere todo Cuantas veces le has robado hoy? Esta vez nada más me ha robado la primera Yo lo que quiero que todo se recupere Porque yo no voy a andar pidiendo Y todo lo de un ladrón y un ladrón y un ladrón Yo diría que eso ladrón es el que Meter los precios y botar las llaves Pero no hay justicia Cuantas herramientas le llevó? Me llevó sierra de corte Me llevó como por lo menos De 12 a 13 taladros Me llevó pinzas Me llevó este a la flota del taller me llevó también De 2 a 3 flotas Me llevó porque la otra hora se desapareció Que no se encuentra Llevando eso ya dinero Cuanto oscila? Por lo menos 150 mil pesos El hombre trabajador ahora mismo no vale El hombre trabajador hay que ayudarlo 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 En esa situación? Bueno yo le pido a las autoridades Que vamos a dar con lo que me robó Y después que Recuperemos lo que me robó Que lo metan preso y botemos la llave Para que no iba a robar ya otra persona Cómo se llama su negocio? Puertas y Ventanas Rafael Dónde está ubicado? Frente a la puerta de Montecito G.M. El hombre suyo es? Nicacio Hidalgo Rosario No le pido a la puerta de Montecito G.M. ¡Gracias!